Aria Fita Resife, tu centro deportivo en Lanzarote, patrocina este espacio. Aria Fita Resife Aria Fita Resife Aria Fita Resife Bueno, como están viendo, hoy se celebra el Día Mundial del Judo y como tenía que ser y no podía ser de otra forma, hemos traído a dos judokas cinturones negros de Lanzarote para que nos expliquen primero qué es el judo, la filosofía del judo. Y en definitiva, este deporte que en España además tiene muchísimos seguidores, somos una potencia a nivel mundial y en Lanzarote tenemos también importantes representantes. Así que bienvenidos los dos Alejandro, Alejandro Medina y Alejandro Ramírez que a ti sí te hemos tenido en varias ocasiones aquí, tienes una escuela en Cotateguice. Bueno, hoy es el día, felicidades a los dos porque hoy es el Día Mundial del Judo. Claro, decía bien, somos una potencia a nivel mundial del judo, aunque lo inventó Jigoro Kano, su fundador japonés. Exacto, lo fundó un japonés pero que en España ya no tenemos que envidiar a los japoneses. Para nada, hoy por hoy gracias al esfuerzo, al trabajo de todos esos clubes de la Federación Española de Judo y de todas las comunidades, se ha conglomerado pues digamos una gran escuela nacional donde la labor desde el deporte base con el judo a las edades de cadetes, infantiles, escolares, juniors, sub-23 y senior han hecho que hoy tengamos el deporte pues destacando a nivel internacional. Tenemos ya medallistas en el Olímpicos, tenemos una gran participación en el COI, en el Comité Olímpico Internacional e incluso muchos de los que representan a la Real Federación Internacional del Judo, la IJF, muchos ya son también españoles que son los que presiden incluso dicha federación, etc. Estos fines de semana tuvimos incluso un campeonato del mundo en Dubái y logramos lo que es un resultado destacable con Julia Figueroa de Valencia y Nico con el campeonato de Dubái, ya preparando las vísperas hacia el campeonato, las Olimpiadas próximas en París. Bueno, yo sé que tú el judo lo has mamado desde chico, ya te conocemos, pero bueno, Alejandro Medina, ¿cómo empezaste tú en el judo? Yo empecé a hacer judo con cuatro añitos y hasta el día de hoy no he parado. Y eso cuando empezaste con cuatro años, supone que te apuntaron tus padres para que hicieras deporte, ¿por qué decidiste seguir? ¿Qué le has encontrado en el judo? Que tú digas, pues quiero seguir, que además eres cinturón negro, después me explican exactamente en qué consiste, pero ¿por qué decidiste seguir? ¿Qué te atrajo del judo? Los valores que me aporta este deporte, como es la solidaridad, el compañerismo, y quieras o no, cuando vas creciendo, ves campeonatos, luego quieres empezar el mundo de la competición, y quieras o no, eso te llama también un poquito. Hay gente que le gusta competir y gente que no, pero a mí personalmente este deporte me ha aportado mucho en lo que es mi persona y hasta el día de hoy he decidido seguir practicándolo. Alejandro, tú, como decías, desde chico, pero bueno, una cosa que tu padre te haya inculcado y otra cosa que dices, pues voy a seguir, porque claro, por mucho que nosotros llevemos a nuestros hijos o al fútbol o que yo sea futbolista y quiero, en tu caso, aunque había una tradición familiar, ¿por qué seguiste? Pues seguí por el simple hecho de que todo lo que conforma el judo no es solo la parte deportiva, sino los valores como te está añadiendo, creo y considero que el judo es un deporte ejemplar para el día de mañana ser buenas personas, porque lo que te transmite este deporte con la constancia, el sacrificio, la entrega y el nunca dejar de aprender, comienzas con un cinturón blanco y terminas con un cinturón blanco, eso quiere decir que cuando tú incluso tienes el cinturón negro, llegas a ser blanco por el desgaste de los años, se va desgastando como la vida misma, y es un deporte en el que nunca dejas de aprender y los buenos profesionales siempre van a tener las situaciones que puede tener un judoka, la complejidad de la situación, la constancia para mejorar cada día, el respeto hacia tu entorno de trabajo, hacia tus compañeros, el respeto hacia el que tú enseñas y del que tú aprendes, el respeto hacia el espacio tuyo de trabajo, que no es solo tuyo, sino es un espacio donde todos llevan a cabo la práctica del judo, donde es importante la limpieza de la colchoneta, el orden, y luego, cómo no, cuando comienzas a dar pasos de conocer otras entidades deportivas, otros deportistas, cuando ves que es un deporte que cabe la inclusión, da igual la cultura que proceda, da igual el nivel adquisitivo que tengas, da igual el color de piel que tengas, todos tienen cabida para la práctica deportiva del judo. Hablaba de los cinturones negros, Alejandro, ¿el tuyo es? Segundo Dan. Segundo Dan, ¿y el tuyo? Quinto Dan. Y eso se supone que, cómo va de más a menos, cómo es el primero es el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿sí, no? Sí. Ajá, y tú también has competido, ¿no? Cuéntanos un poco de tu trayectoria de competición. Bueno, yo empecé en infantil, con 12 añitos más o menos, y hasta cadete junior no empecé a conseguir resultados, yo fui de menos a más. Y, nada, soy medallista nacional, subcampeón de Canarias, campeón de Liga Nacional en 2018, si mal no recuerdo, y poco más. Ajá, bueno, poco más, es que, claro, a veces de los deportistas que vienen es la modestia, poco más, ¿no? No, poco más, ¿no? Es decir, ¿y cuál es tu próximo objetivo? Este fin de semana tenemos el campeonato de Canarias senior, que es mi primer año siendo senior, y me gustaría quedar el campeón de Canarias para quitarme la espinita esa de quedarme siempre a las puertas. Cuando hablamos de senior, entonces, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 20 años. Ajá, ¿es a partir entonces del...? 19, 20 años ya comienza la categoría senior. Ajá, no con 18, como si fuéramos mayor edad, sino con 20 años, ¿no? Ajá, no con 18, como si fuéramos mayor edad, sino con 20 años, ¿no? Si me permites también una cosa que me gustaría también subrayar, que aparte de los resultados deportivos también, son los académicos que, en base a lo que les gusta, el deporte, ha retomado los estudios, en este caso en el Blas Cabrera, donde se estudia el técnico superior en actividades físico-deportivas, y no es el único caso el de Medina, sino que en su mayoría los practicantes del judo son buenos estudiantes, porque ya un punto en el que ellos deben de acompañar también el resultado deportivo y el trabajo deportivo con un resultado académico, que también para tú conseguir los cinturones negros correspondientes, no solamente tienes que tener sí resultados deportivos, sino que también, oye, pasar un examen y tener unos estudios mínimos para tú poder tener lo que es un diploma de cinturón negro. Claro, porque el judo es perfeccionar el cuerpo y la mente, eso es fundamental para, porque claro, el luchar, tienes que también tener mucha inteligencia para saber poder ganar un combate, ¿no? Exactamente. Bueno, yo dije combate. Sí, está bien dicho, un combate. ¿Qué competiciones, por ejemplo? Porque del judo después han salido muchas familias, ¿no? El judo, porque hay muchas artes marciales que han ido evolucionando, del karate, del judo, hay también una serie de ramas que han evolucionado. Efectivamente, no olvidemos que el judo procede de lo que era el jiu-jitsu, que es el antiguo arte de la guerra de los japoneses. Jigoro Kano, nacido finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, practicante del jiu-jitsu, buen estudiante, incluso llegó a ser ministro de Japón y fue el que consiguió durante su trayectoria política meter lo que era, porque también formó parte del COI, del Comité Olímpico Internacional, el primer asiático en formar parte del COI. Lo que pasa es que durante el transcurso del siglo XX, mediados del siglo XX, los años grises del mundo con la Segunda Guerra Mundial, los Juegos Olímpicos que se van a llevar a cabo se suspendieron en Tokio. Entonces entró en 1960, los Juegos Olímpicos de Tokio en 1960. Él ya había fallecido, pero dejó ese legado. Con esto que quiero decirte, que el jiu-jitsu viene de una rama que es el jiu-jitsu. Durante el transcurso del jiu-jitsu, durante los años del siglo XX, donde se expandió por todo el mundo y entró en los Juegos Olímpicos, han salido otras ramas como es el jiu-jitsu brasileño, y hasta la fecha del conocimiento del jiu-jitsu, el jiu-jitsu brasileño. Pero luego también tenemos muchísimas ramas de artes marciales que reúnen también estas condiciones. Claro, porque el jiu-jitsu y el karate no son lo mismo. ¿Qué diferencias hay entre el jiu-jitsu y el karate? Porque mucha gente piensa cuando habla de jiu-jitsu, karateka, ¿qué diferencias hay básicas? Perdón, Jaime. Domingo, yo no sería el más idóneo para hablarte del karate porque desconozco el karate, lo respeto, me gusta de verlo, pero yo el conocimiento que tengo del karate son los atemis, el golpeo y la distancia. Pero no soy la persona más idónea para hablarte de lo que es el karate porque desconozco el karate. Pero hay más golpes que el jiu-jitsu, ¿no? El jiu-jitsu quizás es más técnica. El jiu-jitsu, ambas tienen técnica, tanto el karate como el jiu-jitsu, pero sí la forma de combate es completamente diferente. El jiu-jitsu se basa sobre todo en el agarre. Una vez que tienes el control del agarre, hay cinco grupos técnicos que se trabajan, que están en el nage-lokata, dentro del grupo nage-waza, que son técnicas de derribo. Son técnicas de pierna, técnicas de cadera, técnicas de brazo y técnicas de sacrificio. ¿Por qué técnicas de sacrificio? Porque tú expones tu espalda, tu caída, para derribar al oponente. Y luego, aparte de las partes técnicas, grupos técnicos que te he nombrado, tenemos la parte de nage-waza, katame-waza, técnicas de control, que son las inmovilizaciones en el suelo, donde debes de dominar al oponente poniéndole su espalda en el suelo, o estrangulación, shime-waza, o luxación, katame-waza. Todas ellas se enseñan en base a la edad del alumno y del grado de cinturón, es fundamental. Hablabas ahí, yo no sé si hay alguna similitud, yo creo que hay algunas, entre el judo y la lucha canaria, quizás ese respeto al oponente, el tema de lo que estabas hablando, del agarre, de esa técnica de la espalda para que caiga el otro. No sé yo si tú ves alguna similitud con el judo y la lucha canaria. Sí te puedo asegurar que el mayor, que el primer componente canario que se formó de judo existente fue conformado por luchadores, desde Santiago Ojeda, desde Ramos, desde Tejera, desde todos estos, Curbelo, todos ellos nacieron, fue un equipo muy fuerte que nació de la lucha canaria. Y el primer equipo que se conformó en Canarias eran luchadores. Si es verdad que la nobleza del luchador hizo en sí que se caracterizara por todo el mundo el judoka canario, porque es que llegaban a los campeonatos y arrasaban. Además, sorprendía incluso selecciones como los coreanos e incluso japoneses, no, no, pero los coreanos llegaron a estar en Canarias para compartir los entrenamientos con los canarios, porque les llamaba tanto la atención la forma de lucha del canario, que ellos querían tener el conocimiento del deportista canario. Por eso, el judo es un deporte que tiene cabida para todas las culturas y para todo el mundo, porque hay muchas formas, según el país, según las culturas, de luchar, de hacer judo. Entonces yo iba bien encaminado, iba bien encaminado. Bueno, se nos estamos acabando, yo sé que tú tienes una escuela en Cotategui. Sí. ¿Desde qué edad se puede practicar el judo? Porque a veces son deportes de contacto, hay caídas. ¿Desde qué edad se puede, si nos están viendo los padres de qué edad, se puede empezar a hacer judo? Pues desde los cuatro años. Desde los cuatro años, por el tema de la licencia, puedes comenzar la práctica del judo. Con estas edades, sobre todo, aparte de los valores, el respeto hacia el profesor y demás, aprenden por medio del juego, las caídas por medio del juego, los agarres por medio del juego. O sea, aprenden divirtiéndose, aprenden por medio de la diversión los niños. En base a los años, si es verdad que ya se va matizando un poco más en la parte técnica, pero la edad de comienzo, los cuatro años. Y niños y niñas. Niñas y niñas. Porque cada vez más las niñas, hay muchos deportes que les ha costado, y además España ya, lo que estabas comentando, España ya es una potencia, así que también no hay ningún tipo de diferencia entre un niño y una niña. Nunca, jamás. Pues Alejandro, Alejandro, yo creo que para despedirnos, pueden despedirnos como se despiden los yudokas. Por supuesto. Se despiden en un combate, se despiden, y entonces ya nosotros continuamos, y ya te tendremos aquí, bueno, y aquí darte suerte, que tengas, y ya nos contarás, ya nos contarás, Alejandro, ya nos mandas un mensajito y nos dices cómo ha quedado. Así que despídense como tiene que ser, y les doy las gracias por estar con nosotros y compartir este momento del Día Mundial del Judo. Muchísimas gracias. 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 818-818-8154-08, ¿verdad? Sí, 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 sí. Oye. Pues gracias, tío. Corre y llama. Vamos rápido, que empezamos el programa. Venga. Bueno, pues del Día Mundial del Judo. Bueno, pues del Día Mundial del Judo vamos a hablar de algo que nosotros tenemos, pues vivimos, vivimos con ellos, con los volcanes. Pero hay que saber dónde estamos porque los volcanes, como hemos visto en La Palma, pues muchos de ellos siguen vivos. Así que el Cabildo ha organizado a través de Geoparque una jornada sobre mitigar el riesgo volcánico. Y para ello hemos contado con tres de los especialistas, yo creo que a nivel de caneras, que más saben ahora mismo de volcanes y que van a participar en esa jornada. Así que gracias por estar con nosotros, Carmen, José Ángel y Cayetano. Gracias. Bueno, yo sé que ustedes van a decir que no, pero yo creo que ahora mismo de volcanes, ustedes las clases prácticas y teóricas de La Palma, yo creo que han aprendido más de lo que sabían y sabían mucho. No sé si Carmen. Sí, la alusión de La Palma yo creo que nos ha puesto los pies en tierra y que efectivamente hay muchas cosas que sabíamos ya, a lo mejor no tan conocidas por el público, pero hay muchas cosas que se sabían, pero también nos enseña muchas cosas. Una ilusión tiene, yo creo, dos partes, que es el proceso físico por un lado, que creo que eso a nivel científico estaba ya bastante bien establecido, pero hay una parte del impacto de las ilusiones, que como las ilusiones en Canarias se producen con una frecuencia muy alta, o sea, transcurren muchos años entre una ilusión y otra, pues se nos olvidan los canarios del impacto de esas ilusiones. Y La Palma ha sido un recordatorio duro de esa fase de las ilusiones que acompaña siempre a todas las ilusiones. Cayetano, tú has estado dentro de esta organización de la jornada junto con Geoparque. ¿Qué vamos a buscar o por qué se ha decidido hacer estas jornadas en Lanzarote? Bueno, estas jornadas están organizadas desde el Geoparque, nosotros colaboramos en la aportación de contenidos también. Lo que se busca es aportar a la ciudadanía de Lanzarote fundamentalmente una herramienta para ayudar a mitigar el riesgo que tenemos en la isla frente a este tipo de procesos. Es verdad que no estamos sometidos a la misma exposición que puedan estar sometidos la ciudadanía de La Palma o por ejemplo de la isla de Tenerife por aquello de que la recurrencia de sus erupciones es mucho más frecuente, pero la posibilidad de que en Lanzarote pudiésemos tener una erupción volcánica es real, ¿verdad? Tan real como nos recuerda su propia geología, ¿no? Y el hecho de que tengamos en tiempo histórico dos erupciones volcánicas importantes en los últimos 500 años. Sí, porque hablamos que la última erupción, que además lo sacamos nosotros ayer en nuestro digital hace casi 200 años, que fue el volcán de Tihuatón, es decir, cuando hablamos en términos geológicos 200 años, para nosotros amor es mucho, pero hablamos que no es tanto. No es tanto, sobre todo teniendo en cuenta los millones de años que tiene la isla, que son 15 millones de años, 200 años no es nada. Y esas erupciones lo que están poniendo en manifiesto es que vivimos en un territorio volcánicamente activo, es decir, en un territorio donde se han producido erupciones en épocas históricas y donde es posible que se produzcan erupciones en el futuro. Pero nosotros hablamos, por ejemplo, en Lanzarote, el volcán lo vivimos desde el punto de vista turístico, prácticamente. Sí. Tenemos las Montañas del Fuego, que es una maravilla, que al final de una desgracia se ha convertido en una oportunidad económica. Pero ustedes van a hablar de los riesgos volcánicos en Lanzarote y mucha gente dirá, pero bueno, no nos estén asustando, no nos vayan a echar los turistas, es decir, no alarmemos. Pero existen riesgos volcánicos en Lanzarote. Efectivamente, si hay posibilidad de que haya una erupción en el futuro, existe la posibilidad de que tengamos peligros volcánicos asociados a esa erupción. No se trata de alarmar, se trata de que la población conozca cuáles son esos riesgos para enfrentarse a ellos de manera mucho más eficaz que si no conocemos nada. Es como si vivimos en un territorio donde se producen habitualmente terremotos y no sabemos nada de cómo actuar durante un terremoto. Normalmente, las poblaciones que viven en territorios sísmicamente activos se preparan para un eventual terremoto, un eventual sismo. En Canarias deberíamos hacer lo mismo con los volcánicos, prepararnos. No es alarmar, es informar y aprender de nuestro territorio y saber qué elementos pueden ser peligrosos para las comunidades que habitamos ese territorio. José Ángel, tú eres especialista en emergencias. Cuando se habla de preparar, ¿qué cuestiones básicas hay que tener, por ejemplo, a la población de Lanzarote? ¿Cuáles son las cuatro nociones básicas en emergencias que tendríamos que saber? Bien, pues nosotros partimos de que tenemos un Sistema Nacional de Protección Civil que es un servicio público que tiene por objetivo proteger a la población, a los bienes, al medio ambiente y también a los animales. Actualmente ya contamos con un protocolo, por ejemplo, de evacuación de animales domésticos y de granjas que hasta hace muy poco no teníamos. Y lo que fundamentalmente, dentro de lo que sería el fenómeno volcánico, tenemos una serie de directrices y una serie de planes que en el caso de la comunidad autónoma de Canarias tiene que elaborar. Entonces, el camino que estamos elaborando, que está llevando a cabo ahora mismo Canarias es un camino muy nuevo. Ahora mismo, de las islas que son volcánicamente activas, Tenerife tiene su plan de actuación volcánico, con lo cual ya es un paso importante. Y también la isla de La Palma, que aunque el plan no esté homologado, pues también lo tiene y lo ha puesto en marcha, como así se ha evidenciado durante la acusión volcánica del año pasado. Las cuestiones básicas, pues fundamentalmente lo que intenta la planificación de emergencias es abordar, por un lado, la evacuación masiva de personas. ¿Dónde vamos a colocar a estas personas? Es decir, los albergues provisionales y los albergues permanentes. Sabemos que los albergues provisionales tienen una duración limitada, con lo cual siempre vamos a tirar de plazas alojativas y tenemos que tener en cuenta esta cuestión. Y tenemos que también tener en cuenta el plan de comunicaciones a la población. Es decir, cómo vamos a informar a la población de en qué estado se encuentra la evolución de la crisis volcánica y qué tiene que hacer en cada momento. Tenemos una operatividad de los planes basada en un semáforo volcánico de colores y en función de esos colores, pues la población tiene que acometer una serie de pautas. Porque ustedes forman parte de un grupo de investigación de la Universidad de La Laguna, precisamente por el tomo... Yo creo que en el tema de La Palma nos ha dado muchas enseñanzas, ¿no? Es decir, porque La Palma tampoco había, a pesar que era la isla con la última erupción más reciente, tampoco había un plan de emergencia, ¿no? Bueno, la isla de La Palma es una isla que tiene muchísima tradición, al igual que Lanzarote, de ver en sus volcanes un recurso fundamental para la vida, no solamente para el turismo, sino para la agricultura, para la arquitectura, cuestiones culturales de base que están muy vinculadas al volcán. También el caso de Lanzarote es así, eso no va a cambiar. Los canarios tenemos una vinculación esencial con nuestros volcanes y hemos sabido ver en ellos una fuente casi que inagotable, yo diría, de recursos. Aquí tenemos ejemplos que son emblemáticos a escala mundial, como pudieran ser los sistemas tradicionales agrícolas vinculados, por ejemplo, a la aérea, aunque tenemos otros muchos. Vivimos de nuestros volcanes, directas o indirectamente, pero convivir en territorios como este implica tener las herramientas suficientes como sociedad para estar preparados en caso de una posible emergencia que pudiera ser eventual. Y eso es algo tan complejo que no se puede improvisar, es decir, no podemos preparar una estrategia, si lo queremos denominar así, de actuación frente a una emergencia de este tipo de un día para otro, requiere de una reflexión profunda como sociedad, incluso desde el punto de vista de las administraciones que se acaba plasmando en una serie de documentos, en una serie de protocolos, si lo queremos plantear también de esa manera. En el caso de La Palma, ese camino estaba comenzado. Las personas que hoy estamos aquí formamos parte de un equipo de trabajo algo mayor, que tuvimos la suerte también de aportar a ese proceso de elaboración del plan de actuación frente al riesgo volcánico de la Isla de La Palma y la casualidad de la vida, esto es la ley de Murphy, comienza la erupción sin que ese proceso se haya terminado de aprobar o de finalizar el propio plan. Pero es verdad que parte del recorrido estaba hecho y esas herramientas parciales que ya estaban desarrolladas se pusieron en uso desde el primer momento. Nosotros tenemos imágenes del volcán de La Palma. Una de las cosas que se va a tratar en esta jornada es lo de la percepción de la ciudadanía. Yo creo que estas imágenes que hemos visto todos, en algunos casos hasta las 24 horas al día que Televisión Canaria la hacía, yo creo que nos ha puesto en la realidad de que, es decir, como lo de la guerra de Ucrania, que nos ha recordado pues a veces a los europeos que vivimos en un mundo en guerra. Yo creo que estas imágenes, yo creo que tienen que servir, evidentemente ha sido una desgracia, pero tiene que servir para algo también, Carmen. Yo creo que hemos aprendido todos los canarios. Yo espero, porque he trabajado en volcanismo histórico de Canarias prácticamente toda mi vida profesional, y yo espero que esta vez aprendamos de verdad. Ya se han dado los primeros pasos que diferencian a esta erupción de las anteriores. Y es que en este momento hay un plan de planificación para la recuperación del territorio, y eso es una cosa que habitualmente no se hacía durante erupciones previas. O sea que ahí estamos aprendiendo, hemos aprendido de la erupción y estamos aprendiendo en el después. Pues, lo único que tenemos es que todos estos elementos que hemos aprendido, los organismos, las instituciones que forman parte de la emergencia, los científicos, todos los que hemos aprendido, pero yo espero que la población haya aprendido también, porque lo normal durante las erupciones anteriores es que pasado un cierto tiempo, no mucho, menos de diez años, normalmente nos olvidamos de los efectos que tienen las erupciones. Entonces, yo espero que esta, con todos los daños que ha tenido y con el impacto que ha tenido sobre la población de La Palma, nos recuerda a los canarios que vivimos en un territorio volcánico activo y que estos procesos pueden suceder de nuevo. Todos somos conscientes de que La Palma tiene que recuperarse, pero en algunas declaraciones que te he visto, está siendo un poco crítica con algunas de las actuaciones que se están llevando a cabo, por ejemplo, de infraestructuras sobre La Palma. Y has puesto del ejemplo de Lanzarote, que sí se han hecho muchas infraestructuras con el mínimo impacto posible, que aunque haya que recuperar un lugar, hay que tener en cuenta que el paisaje no debe tampoco cargarse, hablando así, mal y pronto, ¿no? Sí, es que yo creo que en Canarias tenemos bastantes ejemplos, en Lanzarote hay muchísimos ejemplos de la sensibilidad que se ha tenido con el territorio volcánico más reciente de Timafaya, de 1824, y lo tenemos tanto sobre coladas como sobre materiales volcánicos. La carretera de La Geria atraviesa todo un espacio que es generado durante la evolución de 1730. Y se ha hecho con el mínimo impacto, quizás porque había personalidades en el momento que se acometieron todas esas, la mayor parte de esas obras, que abogaban por una defensa de la naturaleza. Y en La Palma, yo creo que la situación de emergencia está permitiendo una actuación que no llega a ser del todo sensible, que podría tener más en cuenta qué tipo de territorio estamos tocando y en función de cómo hacemos las obras. No es que no haya que hacer obras, las obras hay que hacerlas. La existencia de una carretera que conecte la zona de Fuencaliente con los Llanos es esencial. El problema no es en la carretera, el problema es el modo con que se estacione esa carretera. Y yo creo que no se está teniendo en cuenta cuáles son los elementos de ese paisaje que son, que pueden ser considerados como elementos que tienen un valor científico, natural y patrimonial importante. Y de Lanzarote, ustedes han estado muchísimas. ¿Ven de Timanfaya? Precisamente hace poco también se acabó que Timanfaya todavía está caliente, y que la superficie, claro, al enfriarse va reduciendo su superficie. Eso significa, me imagino, que todavía hay que estar pendiente de cómo evoluciona todo el magma que puede haber en Lanzarote. No lo sé si... Bueno, nosotros tenemos la suerte en Canarias de que contamos también como territorio habitado, como sociedad, con un sistema de vigilancia volcánica en el que participan distintas entidades que cuenta, especialmente la isla de Lanzarote, con muchísima tradición, ¿no? Y eso ayuda en parte a conocer mejor nuestros volcanes a escala local, su funcionamiento, si queremos hablar de niveles de actividad también, y lo podemos conseguir como sociedad, esa vigilancia a tiempo real. De Lanzarote sabemos muchas cosas, entre otras cuestiones, esto que planteabas, que es fácil, de hecho se ha convertido en un recurso turístico, encontrar a relativamente poca profundidad altas temperaturas que nos recuerdan que aquello sigue estando caliente, que la lava no hace tanto, que fluyó por el territorio, y bueno, que la posibilidad de que a futuro tengamos una erupción en la isla sigue estando ahí, no hay nada que nos haga pensar lo contrario. Bueno, pues las jornadas empiezan hoy, ¿no? Sí. Hasta mañana. Algo básico, entonces, ya lo hemos hablado, pero algo básico que los canarios, en este caso los de Lanzarote, yo no sé si hay que amar los volcanes, pero hay que tenerles también respeto, no sé si como se decía antes, un respetito es muy bonito, ¿no? Sí. Hombre, es que yo creo que los canarios amamos nuestros paisajes. Lo que pasa es que muchas veces el escenario donde están esos paisajes, pues no sabemos distinguir lo que es realmente volcánico, ¿no? Cuando todo lo que estamos viendo habitualmente aquí en Lanzarote, todo es volcánico. Todas las referencias espaciales que tenemos, la montaña de Tinamala, si me puedo poner el ejemplo, montaña blanca, o sea, todo eso son conos volcánicos y son conos volcánicos antiguos, pero que están poniendo manifiesto que vivimos en un territorio volcánico activo. Y... Hay que amarlo, pero hay que cuidarlo. Bueno, cuidarlo sí, pero digo... Lo que hablaba de los planes de emergencia, es decir, lo que no se puede hacer es mirar para otro lado, ¿no? Como que aquí nunca va a venir nada y aunque evidentemente los recursos de emergencia han mejorado en relación, se demostró en el de La Palma, que aunque había algo avanzado, está claro que Canarias, en cuestión de emergencia, somos un país puntero a nivel mundial, de hecho no hubo que levantar ningún fallecido, pero hay que tener esos planes de emergencia que está claro que no los tienen todas las islas, aunque todas seamos volcánicas. Sí, solamente lo deben tener las islas que han tenido actividad volcánica, es decir, histórica, que son El Hierro, Tenerife, La Palma y Lanzarote. ¿En Fuerteventura no haría falta y Gran Canaria o no? En Fuerteventura y en Gran Canaria, en principio, el volcanismo no es un volcanismo activo, no hay ningún elemento geológico de menos de 10.000 años, que es el periodo temporal, a partir del cual se considera que un territorio es volcánicamente activo. Entonces, no hay ningún volcán desde 1.000 años hasta ahora, no hay ningún volcán histórico, es decir, desde la época de la Conquista hasta ahora, y eso quiere decir que la probabilidad de que se produzca una erupción en ese entorno es más baja, pero todas las islas somos volcánicas. Hay unas islas que tienen más probabilidad y otras menos, pero solamente para las islas volcánicas activas son para las que se necesita llevar a cabo y establecer un plan de actuación insular frente a emergencia volcánica. Bueno, pues gracias por estar ahí, por hacernos un huequito, sé que tienen que estar todavía preparando las jornadas, que se tienen que ir esta tarde en El Cabildo, ¿no? Esta tarde y mañana, ¿no? Sí, las jornadas tienen una primera sesión que es teórica, que empieza esta tarde a las 4 y media en el archivo municipal de Recife. Ah, pensaba que era en El Cabildo, vale. Lo vamos a hacer en el archivo, entre otras cosas porque es un espacio muy acogedor y está perfectamente acondicionado para este tipo de acciones formativas y de sensibilización, porque eso forma parte de la tarea. Mitigar es importante, es importante planificar para mitigar, pero otra de las tareas fundamentales es conseguir que a las personas que vivimos en estas islas, que tienen volcanismo activo o lo han tenido en época reciente, recordemos como sociedad que vivimos sobre volcanes y sobre un territorio que puede albergar en no sabemos cuánto tiempo una futura erupción. Para eso hay que estar preparado a nivel individual también, desde la conciencia, desde la percepción de aquello que pasa. Y bueno, por eso en principio esta primera sesión teórica va a servir un poco para ayudarnos a ubicarnos con respecto a cuáles son las amenazas a las que en teoría estamos expuestos, ver cómo actuamos socialmente desde la colectividad a través de los planes de emergencias que comentaba el compañero José Ángel. Y mañana lo que haremos es para intentar darnos también un baño de realidad sobre el territorio, visitar algunos lugares emblemáticos de las últimas dos erupciones históricas de la isla de Lanzarote. Entonces haremos una salida a campo muy accesible, no tiene prácticamente dificultades de recorrido, para aquellas personas que nos quieran acompañar a lo largo de la mañana. Sí, porque van a visitar el volcán del Cuervo, que además es una de... que se puede visitar, pero bueno, es como pasa ahora mismo con el turismo, que también estamos corriendo el riesgo de destrozar ese paisaje porque están incluso yendo guaguas, pero bueno, eso es otro debate, otro debate del turismo que pueda... No, sí, pero es un debate que es intrínseco con los procesos volcánicos recientes porque los paisajes generados por volcanes recientes son muy frágiles, muchos. Entonces, esa fragilidad, yo diría que es la más alta de los paisajes de Canarias, no se está teniendo en cuenta. Y es muy frágil, además, si consideramos que cuando hay una pérdida de patrimonio geológico, esa pérdida es irreversible. O sea, cuando hablamos de biodiversidad, es verdad que podemos perder determinados elementos de la flora de una región, pero hay algunos elementos que son recuperables. Cuando hablamos de geodiversidad y de patrimonio natural, una vez que se ha perdido un elemento, ese elemento ya no lo podemos... Sí, las famosas olivinas que todos los turistas se la llevan y al final eso es un patrimonio de... De todo. De todo, que hay que tener cuidado. Bueno, gracias por acercarse y por darnos, porque hablábamos de sensibilizar, de concienciar, yo creo que también es bueno que la gente que nos está viendo que sepa a lo que a tener. Y nosotros ahora nos vamos a conocer, estábamos hablando de ciencia y seguro que ellos no lo saben, vamos a conocer al primo canario de Einstein. Así que no se lo pierdan, que ahora viene con nosotros. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Gilberto, Gilberto Einstein Machino, el muñeco más creativo de Lanzarote. ¿Y saben por qué soy creativo? Porque tengo una bonita amiga, la creatividad. Ella siempre tiene buenas ideas para crear cosas nuevas. Es muy importante dar rienda suelta a la creatividad. Ya has visto que las cosas que creamos se convierten en nuestra cultura. Veamos qué fantástico creador nos enseñará cosas interesantes de su trabajo. Hoy, en teoría de la creatividad, la pintura, con Ildefonso Aguilar. Ildefonso Aguilar es uno de los artistas más importantes de nuestra isla. Él crea cuadros muy bonitos que recuerdan a las piedras volcánicas y arenales de Lanzarote. También crea una música en la que se escuchan cosas como el sonido del viento o el murmullo de las olas. La naturaleza es muy importante en el trabajo de este gran artista. Hola, Ildefonso. ¿Puedes explicarnos en qué consiste tu trabajo? Pues mi trabajo es muy diverso, muy amplio. En realidad todo está en torno al arte, a la creatividad. Y yo utilizo diferentes medios para contar y expresarme como a mí me interesa. Llegar a los demás lo que yo siento ante el paisaje, ante las cosas, ante la música, ante el sonido. Entonces me dedico un poco a todo eso. Pinto, compongo música, toco algún instrumento, realizo obras de diseños en el paisaje, hago jardines, diseño algunos edificios de tipo tradicional sobre todo. En fin, todo lo que está en torno a la creatividad y a la cultura, ese es mi trabajo. ¡Oh, qué interesante! ¿Cómo y cuándo decidiste que querías dedicar tu vida al arte? No tiene un punto exacto de partida. En realidad, desde que uno es niño empieza a tener una afición o un interés por algunas cosas. A mí me interesó mucho siempre dibujar y pintar y ver el paisaje, ver la naturaleza. Entonces eso nace desde que he sido muy pequeño, desde muy corta edad. ¡Genial! ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? Pues yo creo que la sensación de poder comunicar a los demás las cosas que a uno le gustan y que a uno siente. Y sobre todo también la sensación de aislamiento y de soledad y de tranquilidad personal que uno tiene cuando realiza esta actividad. ¿Crees que ser artista es una buena profesión? Para mí sí, desde luego. Pero sí, creo que es una profesión sobre todo muy enriquecedora porque el sentirse en contacto permanente con la naturaleza y con todo aquello que nos rodea es muy muy atractivo, muy bonito y tiene sobre todo una enorme recompensa a lo largo de tu trabajo. Que es la satisfacción de poder comunicarte con los demás a través de una expresión manual, vocal o musical. Y dinos, ¿pueden ir los niños a tus exposiciones? Sí, claro. Las exposiciones son lugares de encuentro de todas las personas, de todo tipo y de todas las edades. Porque en realidad lo que se trata de cuando se va a una exposición no es a ver qué significa aquello que estoy viendo, qué quiere decir esto, esto que escucho no lo entiendo. Hay que olvidarse de todo eso. Lo que hay que hacer es dejarse llevar por los sentimientos, las sensaciones que uno recibe, si le gusta, si no le gusta, qué siente cuando lo ve y eso es lo más importante. Ah, ¿qué recomendarías a los niños y niñas que quieren ser artistas como tú? Es difícil recomendar esto. Yo creo que cuando se quiere ser artista eso se siente y se nota desde que se es muy pequeño. Lo que sí está claro es que todas las personas, desde que somos niños, desde la más tierna infancia, nos sentimos atraídos por dibujar, por utilizar colores, por tocar instrumentos de música, aunque no se sepa muy bien qué es lo que se está haciendo. Pero ya estamos buscando una forma de expresarnos y de contar y a partir de ahí se va definiendo y uno va percibiendo si se siente identificado con aquello que realiza. Y si lo que hace toca a los demás que lo ven, si es capaz de transmitir lo que él quiere expresar cuando está dibujando, pintando, tocando una guitarra o haciendo cualquier cosa con la creatividad. Luego ya se va definiendo su personalidad y a partir de ahí se dedica uno a la profesión, al trabajo del arte. ¿Tú también tienes tu creatividad? Sí, es difícil definir mi creatividad. Yo creo que es el paisaje. El paisaje es el elemento que a mí siempre me está hablando, preguntando cosas, inspirándome y diciéndome qué es lo que debo hacer para transmitir ese paisaje, ese lugar, ese detalle de la naturaleza a los demás. Y hacer que reflexionen y lo descubran tal vez, porque es que nosotros pasamos por la vida, o la mayor parte de la gente pasa por la vida sin prestar demasiada atención a lo que le rodea, a lo que escucha. Y es muy importante hacer eso, fijarnos en todo aquello que nos rodea, por pequeño que sea un detalle, o por lo amplio que sea un paisaje, o por lo sencillo que sea un sonido, o por lo complejo que sea una gran orquesta. Todo está lleno de una enorme creatividad y fijarnos en eso es lo que de verdad nos hace sentir y lo que nos hace encontrarnos muy identificados y muy a gusto con eso que nos ocurre cuando vemos arte, cuando escuchamos música o cuando leemos un buen libro. Muchas gracias Islefonso. Saludos a todos y recuerden, el arte es nuestra cultura. Bueno, ya como les decía, íbamos a hablar con el primo canario de Albert Einstein, él es Gilberto, vamos a presentarlo. Oye Gilberto, gracias por estar con nosotros. De nada, Domingo, gracias a ti por invitarme. Te hemos visto muy bien en todos esos vídeos, entrevistando, pero ahora déjanos que hablemos con Maite, que nos va a contar un poquito mejor cómo es ese taller de la creatividad, pero te vamos a dar las gracias por estar con nosotros y vas a estar por aquí. No vas a hablar mucho porque vas a hablar en esos vídeos, pero Maite va a ser la encargada de que nos cuente un poco todo lo que vas a hacer tú en todos estos vídeos para conocer la cultura canaria. Así que Maite, como decía, vamos a dejar a Gilberto, que la verdad que es encantador, hay que decirlo. Estuvimos viendo el vídeo que, bueno, el vídeo sí que se lo ha hecho a Ildefonso Aguilar, al pintor lanzaroteño, al gran Ildefonso Aguilar. Maite, bienvenida. Muchas gracias. Teoría de la creatividad, que es un juego de palabras con teoría de la relatividad que creó el primo de nuestro amigo, Albert Einstein, que creó la teoría de la relatividad. Nosotros nos hemos ido a la teoría de la creatividad. Cuéntanos un poquito en qué consiste esa teoría. Bueno, es básicamente unos recursos didácticos que hemos creado para niños entre 6 y los 10 añitos, para que conozcan toda nuestra cultura, nuestro arte producido en la isla a través de un personaje, de un alter ego, como ya has comentado muy bien, artístico, del gran científico Albert Einstein. Einstein habla a todo el mundo sobre la teoría de la relatividad y es un científico súper aclamado. Y Gilberto, Gilberto Einstein, machín, primo de... Sí, entonces tiene que ser de Uga, por ahí también. Sí, de Uga, de para allá. Porque, bueno, es el primo canario de Albert Einstein. Porque, bueno, esto lo cuento en los recursos didácticos para darle un poco de fundamento, porque su abuela Rosita se casó con un turista, por eso es que Rosita la efemes... Ah, vale, vale. Claro, entonces un poco, pues, que él, como alter ego artístico, le enseña a los niños su teoría de la creatividad. Y así, bueno, esa es la idea. Siempre tenemos que tener un personaje más divertido, un muñeco, una marioneta, algo que sea lo que atrae realmente a los niños, ¿no? Algo con lo que ellos empatizan mucho más fácil que si llego yo y se lo cuento directamente, yo soy otro adulto más, como un profe. No nos hace tampoco mucho caso. Hemos visto que ha hablado, pero él también en los vídeos es otra persona, ¿no? Otra gente, otros colaboradores tuyos que tienes para este proyecto, ¿no? Sí, sí, hoy no ha podido venir el doblador, esto es más profesional. Si tiene la voz de Jordi Trías, ha trabajado en los vídeos de Marcos Robert, que es quien me hace la parte audiovisual. Son recursos didácticos como los que yo suelo hacer siempre, que es, pues eso, dirigido a los niños para que lo utilicen los padres, los profesores en los centros educativos. Son de descarga gratuita a través de mi web y de diferentes plataformas. La gente, digo la web mía porque están todos ahí, es más fácil acceder a ellos. Sí, pero ahora nos dicen... Luego lo hablamos. Exacto, para que lo sepan. Bueno, que sepan que son gratuitos, que cualquiera puede ponérselo a sus hijos, bueno, a sus hijos y no hijos, porque la información que se da es real. Es decir, es información que la podemos consumir cualquier persona, pero está de hecho un poco para que a los niños les entre más por la vista y por el oído y que sea más fácil de asimilar. Claro, está trabajado de una manera, lo hemos compuesto de una manera que sea muy atractiva para los chiquititos, porque al final es verdad que la cultura siempre la tenemos como más relegada a cosas de gente mayor. Una exposición, un museo, incluso lo comentaba en la presentación de ayer, que cuando vas a un concierto de música clásico, a un concierto, a un teatro, los niños normalmente se suelen quedar en casa con los abuelos, vamos los adultos solos. Es una manera de que ellos se den cuenta de que también, de acercar toda esa cultura también a ellos, ellos también son parte importante. Entonces lo hemos estructurado de una manera muy atractiva para los niños, que es primero con unos cuentitos introductorios, que el personaje les habla, pues yo que sé, de la literatura, él les habla de la literatura, la isla y demás. Luego actividades, luego lo que son los conceptos básicos, para que se les quede muy claro, y luego las actividades lúdicas y creativas, siempre potenciando la creatividad de los niños. Entonces es una manera que ellos también puedan trabajar ese material en casa. Bueno, vimos a Ida Alfonso Aguilar, ¿de cuántos vídeos tiene este taller de creatividad y qué personajes se pueden ver? Por un lado tenemos lo que son los recursos didácticos de descarga, que es material que la gente puede ver en pizarras digitales o en su ordenador, incluso imprimir para trabajar con ellos, que son ocho unidades didácticas dedicadas a cada una de las doctrinas artísticas que tenemos, literatura, artes escénicas, artes plásticas, cine y demás. Y aparte, como complemento, son seis vídeos en los que Gilberto ya ha hecho una marioneta tridimensional, un muñequito junto con su compañera creatividad, entrevista a gente, a artistas reales, locales de vergadura además, que son ellos de primera voz, que le explican a los niños en qué consiste su trabajo, y les animan a consumir su trabajo, incluso a ser ellos también artistas el día de mañana. Los vídeos, los seis vídeos están protagonizados, el de pintura por el de Alfonso Aguilar, un honor enorme, el de música por Toñín Corujo, también uno de los grandes de nuestra isla, artes escénicas, Marta Anistal, nuestra valiente trapecista que tenemos en Lanzarote, literatura, Ismael Lozano, escritor y director de la editorial Siete Islas, me faltan artes plásticas, Daniel Jordán, el escultor este jovencito que hace unas maravillas de escultura, y el cine, Ismael Curbelo, que también nos explica un poco cómo es el mundo de cine aquí en la isla de Lanzarote. Vale, para que lo sepa entonces, ¿cómo podemos acceder a esos vídeos de forma gratuita? Todo está colocado en la web formulacreativa.es. Es fácil, formulacreativa.es. Es el nombre de la editorial, formulacreativa.es, pues en la página de recursos, o sea, recursos de descarga, y ahí se entra y lo vas buscando. Todos los que he hecho en estos 10 años de la editorial. Porque ahí están los recursos didácticos, después los vídeos, pero antes también tienen muchísimas otras cosas que tú has hecho, recuérdanos, 4 o 5 un poco para... Pues Marecía conociendo nuestro mar, que también es muy bonito, para ver lo que hay debajo del mar, incluso los charquitos, una manera de acercar el mar a los niños. También tenemos Yaiza y su litoral, el Día de Canarias, ¿por qué celebramos el Día de Canarias? Que la gente empiece a entender, los niños entiendan qué es lo que es, porque es especial el día 30 de mayo. ¿Qué más tenemos? La Pandilla del Balcón, que fueron unos recursos que se sacaron durante la pandemia, que también hace un poco un recorrido sobre la idiosincrasia de Lanzarote, tanto en cultura como en flora, fauna, en costumbres y demás. Guardianes del territorio, que es un recurso que se trabajó para el Cabildo... Sí, a Reserva de la Biosfera, sí. Sí, el Cabildo de Lanzarote. Pues todo lo que yo he hecho está ahí a disposición de él. Es decir, que el que entre en esa página puede verlo con tranquilidad, no hay ningún problema, incluso si hay algún colegio que los quiera, ¿no? Por supuesto. Hombre, si te llaman a ti para que después ya un poco abra todo el contexto, también espero que lo pueden poner para que los niños puedan también ir aprendiendo, dependiendo de los temas que se estén tratando en ese momento. Porque además, tú insistes mucho siempre en lo de culturas y cosas relacionadas con Lanzarote, porque yo creo que había un hueco ahí que rellenar, ¿no? Sí, porque es verdad, y no solamente en Lanzarote, también a nivel de Canarias, cuando yo empecé hace 10 años no había tanto libro y tantas cosas dedicadas a enaltecer y sobre todo a enseñar nuestra cultura, nuestra flora, fauna, todo especialmente para los niños pequeñitos. Todo era para adultos o para gente joven, pero no para los pequeñitos. Y al final los chiquititos son los que están en esa edad de aprender, ¿no? Y venía además de estar viviendo en el País Vasco, dando vueltas por península y por diferentes lugares también en Europa, y me daba cuenta de que en todos sitios había muchos libros de lo suyo. Cuando llegaba aquí a Canarias, pues aquí tampoco es que haya tanto de lo nuestro para enseñar a los pequeñitos. Y ahí fue como empecé a crear este tipo, no, esta editorial que está 100% centrada en enseñar a los más pequeños todo lo que es nuestra vida, porque al final, siempre lo digo, para que ellos aprecien, para que ellos quieran, para que ellos se sientan orgullosos, el primer paso, el paso fundamental es conocer lo que tienen alrededor. Y Canarias ofrece muchísimo. Bueno, pues Maite, gracias por explicarnos brevemente en qué consiste. Lo ideal es que se entre en esa página web, formulacreativas.es, es fácil. Pero lo que sí le voy a pedir a Gilberto es que se despida y que invite a los que nos están viendo a que estén aquí el próximo lunes, a ver si Gilberto, pues oye, para no hacerlo yo, que seguramente me tiene muy visto, que sea él el que diga, pues eso, que les esperamos aquí hasta el próximo lunes, a ver si nos lo enfoca y para que Gilberto se despida de todos nosotros. Bueno, amigos, hasta el próximo lunes. Toma, Josu, los micros para el programa de hoy, ¿vale? Venga, vale. Oye, al final, ¿tu primo se hizo el curso de monitor deportivo? Hombre, tanto que se lo hizo, se está trabajando y todo. ¿En serio? Oye, qué bueno, esto es del Centro de Formación Canario, ¿eh? Sí le ha ido genial, la verdad que está muy bien, ¿por qué? ¿Por qué lo preguntas, a ver? No, porque estaba dándole vueltas, pero a mí me interesa, me estoy enganchando a esto del deporte, pero me gusta el rollo del yoga, ¿habrá algún curso ahí, sabes? Es que me dio un curso de yoga que te va a encantar, vas a aprender en profundidad un montón de técnicas y posturas es que va perfecto para ti. Pero para monitor de yoga, homologado y con certificado de profesionalidad. Homologado en el Centro de Formación Canario. ¿Quieres que te da el número? Oye, déjame el número, por favor. Pero pásate tú el otro día porque te voy a pasar yo ahora. Dámelo, dámelo porque lo perdí. Centro de Formación Canario. Centro de Formación Canario. Déjame el número. 928-8154-08. 5408. 5408. Te veo como monitor de yoga, vas a hacer parte. Oye, es que me estoy enganchando a esto del yoga y quiero ser monitor, quiero enseñar a otras personas. Yo estoy para hacer un par de cursos también, en el Centro de Formación Canario. Centro de Formación Canario, 928-8154-08, ¿verdad? Sí, eso sí. Oye, pues gracias, tío. Corre y llama. Vamos rápido, que empezamos el programa. Venga. Areafita Resife, tu centro deportivo en Lanzarote, patrocina este espacio. No, 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 no Gracias por ver el video.